En las 19 horas habrá un plazo de 48 horas para popular las segundas propuestas, es decir, el día lunes a las 19 horas. En las 19 horas habrá un plazo de 48 horas para la próxima semana todas las comisiones, bueno, el día martes, que no es, un pleno calenderizado, puedan finalizar las votaciones en general de las nuevas transitorias, que estas indicaciones de este informe también puede ser útil el día martes, y de esta manera la siguiente norma se refiere a finalizar las dudas, efectivamente, las que no se han hecho en la semana todas las comisiones. El día martes, el día martes, la comisión se va a someter a votación particular las normas contenidas en el informe de reemplazo de la Comisión sobre Medio Ambiente.